Música Nos llamaron de la empresa Texaco Flandes que íbamos a ser beneficiarios de un mueble, cortinas, el comedor o unas puertas. Yo escogí el comedor, llegué a mi casa y le comenté a mi esposa y a mi hijo que íbamos a recibir un comedor. Cuando nos llegó, muy contentos, entramos a la clase virtual, lo armamos entre los tres. Varios compañeros también eligieron el comedor y a uno le llegaron las puertas. Él escogió las puertas y le llegaron las puertas, gracias a Dios. Cuando viene mi familia, compartimos todos, sonreímos. Ahí a veces hacemos unos asados y servimos ahí en la mesa. Pues ahí a comer, a ayudarle al niño con las tareas, a jugar con él, a compartir con la familia en la hora de los alimentos. Pues yo estoy en colegio virtual y desde la mesa me siento y hago las tareas. Yo les recomiendo que vayan a la oficina de Compensar, averigüen qué más beneficios hay. Muy contento con el comedor, muy agradecido con Compensar y con Texaco Flandes también.